El Código Da Vinci por Dan Brown Capítulo 35 El interior de la Gare San Lázar se parecía a cualquier otra estación de tren europea. Una caverna en parte cerrada y en parte abierta, habitada por los sospechosos habituales. Hombres sin techo con carteles escritos sobre trozos de cartón, grupos de universitarios de ojos legañosos, durmiendo en sacos de dormir y con los auriculares de sus mp3 puestos y algún que otro mozo de equipajes ataviado con su uniforme azul, fumando un cigarrillo. Sophie arzó la vista para leer el enorme panel de información que tenía encima. Las placas blancas y negras empezaron a tabletear y actualizaron las siguientes salidas. El primer destino era Lille, en el rápido de las 3.06. Ojalá saliera antes, dijo Sophie, pero tendrá que ser Lille. Antes, Landon consultó su reloj. Pero si eran las 2.59, solo faltaban 7 minutos y aún no habían comprado los billetes. Sophie lo llevó al mostrador de venta. Yo creía que las tarjetas quedan registradas y que se pueden hacer un seguimiento de... ¡Precisamente por eso! Landon decidió que era mejor no intentar adelantarse al pensamiento de Sophie Neboux. Con su visa, compró los 2 billetes a Lille y se los dio a Sophie. Ella lo llevó hasta los andenes, donde al ding-dong habitual siguió el anuncio por megafonía de que el tren de Lille estaba a punto de salir. Bastante más allá, a su derecha, en el andén 3, la locomotora ya ronroneaba y silbaba preparándose para arrancar. Pero Sophie cogió a Landon del brazo y empezó a guiarlo justo en dirección contraria. Cruzaron corriendo un vestíbulo lateral. Entraron en un café abierto toda la noche y finalmente salieron por otra puerta a una calle tranquila, del otro lado de la estación. Junto a la puerta aguardaba un único taxi. El taxista vio a Sophie y apagó incendió las luces y los dos se montaron en el asiento de atrás. Mientras el taxi se alejaba de la Geysand Lathare, Sophie sacó los dos billetes de tren que acababan de comprar y los rompió. Landon suspiró. 70 dólares a la basura. Hasta que el vehículo llevaba un rato avanzando a un ritmo monótono por la rue de Clitch, rumbo al norte, Landon no tuvo la sensación real de haber escapado. Por la ventana, a la derecha, distinguió Montmartre y la hermosa cúpula del Sacré-Cœur. Imágenes que se vieron interrumpidas por el destello de una sirena de la policía que cruzó a toda prisa en dirección contraria. Los dos se agacharon instintivamente hasta que el sonido y los destellos se perdieron en la distancia. Sophie le había pedido al taxista que saliera de la ciudad y a juzgar por su expresión de concentración, Landon se dio cuenta de que estaba pensando en cuál debía ser su siguiente paso. Volvió a examinar la llave cruciforme, levantándola hasta la altura de la ventana para verla mejor. Y se le acercó a los ojos para ver si encontraba algo que le indicara dónde la habían fabricado. Al resplandor intermitente de las falolas, no logró distinguir otra cosa que no fuera el sello del priorato. No tiene sentido, dijo al fin. ¿Qué exactamente? Que tu abuelo se metiera en tantos líos para darte una llave si tú no sabes qué hacer con ella. Estoy de acuerdo. ¿Estás completamente segura de que no anotó nada más en el reverso del lienzo? Lo registré todo y no había nada más. La llave encajada detrás del cuadro. Vi el sello del priorato. Me la metí en el bolsillo y salimos de allí. Landon frunció el ceño y se concentró en el extremo del tronco triangular. Entrecerró los ojos y se fijó en la empuñadura. Tampoco había nada. Creo que no hace mucho que la han limpiado. ¿Cómo lo sabes? Porque huele a alcohol de quemar. ¿Cómo? Que parece que a alguien le ha pasado algún tipo de producto. Reiteró, llevándose la llave a la nariz. Por este lado huele más. Sí, ha sido con algo a base de alcohol. Como si le hubieran pasado un producto de limpieza o... Se detuvo. ¿Qué? Giró la llave para que atrapara la luz y miró la superficie lisa. Parecía brillar más en ciertos sitios. Como si estuviera mojada. ¿Te has fijado bien en este lado de la llave antes de metértela en el bolsillo? Pues no. Tenía un poco de prisa. Landon la miró. ¿Todavía tienes la linterna de rayos ultravioletas? Sophie se metió la mano en el bolsillo y se la dio. Landon la encendió y enfocó el reverso de la llave. Que se iluminó al momento con un resplandor fosforescente. Había algo escrito con letra apresurada pero legible. Bueno, dijo. Al menos ahora sabemos por qué huele alcohol. Sophie miraba asombrada aquellas letras escritas en el reverso de la llave. 24 Rue Haxo. Una dirección. Mi abuelo ha anotado una dirección. ¿Y dónde está esa calle? Sophie no tenía ni idea. Se adelantó un poco en el asiento y se lo preguntó al taxista. ¿Conoce vos la Rue Haxo? El taxista, tras pensarle unos momentos, asintió. Le dijo a Sophie que se encontraba cerca de las pistas de tenis de Roland Garros, a las afueras de París. Ella le pidió que los llevara allí inmediatamente. La manera más rápida de llegar es atravesando el bois de Boulogne, le dijo el taxista. ¿Les va bien? Sophie puso mala cara. Se le ocurrían alternativas menos escandalosas, pero aquella noche no podía permitirse tantos remilgos. Uy, a ver si escandalizamos al turista americano. Volvió a mirar la llave y se preguntó qué iban a encontrarse en el número 24 de la Rue Haxo. ¿Una iglesia? ¿Alguna especie de sede del priorato? Su mente volvió a llenarse de las imágenes del ritual secreto que había presenciado en la cueva del sótano hacía 10 años. Y aspiró hondo. Robert, tengo muchas cosas que contarte, le dijo a Landon mirándolo a los ojos mientras el taxi giraba a la izquierda. Pero antes quiero que tú me cuentes a mí todo lo que sepas sobre el priorato de Sion. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!